Hola, buenas tardes, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 70-58 para hoy 10 de junio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana-gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... 7 3 8 73 88 7388 Repito el número 7388 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en gana-gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas tardes.